Hola a todos, bienvenidos, un día más a Borderlands Vamos a darle caña A ver, esto nunca me he fijado, ni el 24, sirena, el tiempo guardado supongo que es O el tiempo del juego Nunca me había fijado en esos detalles Normalmente solo miraba el nivel y ya está Está bien, ¿no? Que te ponga el tiempo de juego Es verdad, la ya hemos dejado en mitad de la cueva esta Oh, ¿y estoy en la entrada? Mira que bien No, ¿quién quiere un médico de verdad teniendo mil máquinas y sus agujas? No me esperaba que me pusieran en la entrada, pero oye Uh, 77, 74, voy a mirar a ver ¿Qué cojones era esto? Esto lo vendo Voy a mirar... un momento Esto lo vendo también Esto lo vendo también Vale, tengo uno de esos 52, 68, 10,6 Vale, quiero probar este arma Para decidir si me la quedo o si la vendo Un momento que la pruebe Esto de aquí No tiene mira Me gusta, pero no tiene mira Así que te vas... No sé para qué la he recargado Da igual Un momento La quito de equipo que si no me confundo Escopetano, escopetano La que tenga yo es buenísima Oh, un momento Que me he equivocado una cosa Estoy colocando una cosa del stream Vale, un momento Perfecto A ver Por donde iba Vale, esto lo vendo también Es verdad que vendía Revolver Necesito subir un nivel más Para poder usar ese Qué mal Vale, esto lo vamos a usar Acabo de ver que tengo Una mejora de espacio Que me lo dan botiquines No sé por qué Preferiría que me lo dieran Cualquier otra cosa Pero... Vamos allá Eh, no Misiones ¿Veis? Está mal puesta la misión Quiero... Bueno, cualquiera de estas dos me viene bien Cristales y... Vale Dejaré seleccionada esta Porque los cristales No necesito tenerla seleccionada La voy viendo a medida que lo hago Eh, esta lavadora Mira que bien, no he ganado nada Dentro de la lavadora Cristales me quedan cuatro Ah, y aquí voy a conseguir tres Ah, y aquí voy a conseguir tres Ah, no Aquí ya consigo todos En teoría, ahora consigo los tres que me faltan Bien El saludo Ahí Bien, esta misión ya está completa Tenemos que hacer la misión de... El rey Uy, uy Muerto Hostia puta Mi escopeta No era aquí Mi escopeta No era aquí tampoco ¿Dónde está mi escopeta? Ay, Dios mío Que no llevo la escopeta Me gustaría saber dónde está la salida Aquí ¿Por qué no llevo la escopeta? Ay, siquiera llevo a la derecha What the fuck Vale No la encontraba Uy, sí que me ha mandado dinero A ver, ¿dónde estáis, bichos? Que he visto antes que habéis salido muchos Aquí están Es que para estos bichos Escopetazo en la cara Es lo mejor 25 dólares Vale, ¿le puedo seguir pegando a esto? Como ya no me lo marca ¿Y qué pasa si cojo más de lo que... Ya no son de cristales, ¿verdad? Pero es claro Porque le sigo haciendo daño No sé Hey Cartuchos de shotgun O sea Hostia puta ¿Por qué no me las traducido todo? ¿Me traduces solo cartuchos? Y shotgun Lo deja en inglés Ahí va ¿Me estoy metiendo? Sí Gracias Madre mía No le hago daño Ni con este arma Que está frotísima Estoy esperando a que se cargue el arma No, mientras tanto vamos a usarlo ¿Todo? ¡Ah! Tengo que cargar justo cuando se da la vuelta Mala suerte Mala suerte Ya he gastado mucha munición de esta Con cuidadito ¿En serio? Vamos a gastar un poco de esta Coño, me ha escupido Vamos a gastar un poco ¡Eh! Un poco de esta Tasca 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 Ah, no Para acá Bueno, da igual Se ha muerto solo Sí Vamos a ver Vale Voy a completar Esto Existencia elemental Daño eléctrico Luego subiremos este La cadencia de fuego No me ha dado nada Aparte de experiencia Hasta luego, bicho Que han salido más Poneos en fila Por mí Vale A ver Ahora voy a tener que mirar el mapa Porque Veo dos caminos Aquí había autocamino ¿Dónde está este camino Que acabo de ver detrás de mí? ¿Por aquí? Toma narices Si le dan mejor ¿Qué tal si me ha abierto? A mí no me entra Que carga Esta mierda Se está acercando Uno ¿No? No 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 me creo Que se agache Cuando disparo ¿Qué tal si me ha abierto? ¿Esa? Oh, Dios mío Lo sé Lo veo Pero como ya solo queda uno Voy a ir tranquilamente así Y voy a hacerlo así Hola Está muerto Y ya está Oh, una caja de armas La aclaración tiene Su recompensa Wow, cuánto colorido Ostias Ese seguramente Me lo voy a poner A ver A ver, a ver, a ver A ver El que yo tengo es 271 41 Muy lenta 420 273 Wow O sea Es que no necesito pensármelo Dios He hecho bien en venir aquí A ver qué había Wow Tengo un arma Por aquí A ver Vuelta a mirar el mapa Anda Por ahí No quiero que me explote En esto en la cara Así que Prefiero explotarlo yo ¿What? ¿No había una ahí? No sé Necesito munición Sí, ¿no? Pues no hay Mola como se ve En verdad ¿Hola? Me marca que hay gente por aquí Pero no los veo Hostia Puto What the fuck Coño Estaba allí hace un segundo Dios Se ha teletransportado En toda la cara No veo Buah Ese arma va bien Para ese también De hecho Va mejor que el francotirador de fuego Que sea el que suele usar con este ¿Qué hable? Me encanta este arma ¿Tú crees? Madre mía Cuántas cosas hay por el suelo Quiero cogerlas ya Si me dejan paz Casi de eso Voy a Romper esto Vale Vale Es por aquí, ¿verdad? No Pero ya que hay algo Quiero ver que hay Que antes por explorar Me he llevado Un pedazo de escudo Muy bueno Hostia puta Me había asustado Son mierdecillas Lo que me han salido de golpe Mierda Si apunto Mejor, ¿no? Madre mía A este le he matado a hostia Más Pues Muere Y tú ¿Dónde está el otro? Aquí No Tú también mueres ¿Ahora salte al mazo o qué? Caja de armas O armaduras O Ustias He visto algo verde aquí Vale Viene bien la exploración En este juego Siempre acabas encontrando algo Un momento Gracias No me gusta nada Pasar por al lado De barriles Sin explotarlos primero Que capaz aparece Un enemigo de cualquier parte Y me lo explotan ellos a mí Toma eso Toma eso He dicho que tomes eso ¿Por qué no te mueres? ¿Y ese verde? ¿Qué cojones? Era porque tenía un arma especial ¿Verdad? Ah, que no tengo No tengo munición Ataque con la escopeta De lejos No ¿Ese explotó? Sí Es mal que me ha dado Voy a probarlo Madre mía Este arma Hay uno más Creo Bueno, ahora sí La escopeta otra vez Esa es la que me ha dejado Ustias No pinta mal Que quiero coger Vale Pues continuo Investigando un poco Por aquí No parece que haya nada La investigación Se ha acabado muy pronto Un momento A ver si os recargo Ahora más ¿Tengo que recargar alguna? No ¿Quién ha abierto eso? O sea O sea Me vas a decir Que se abre solo Ahí Porque sí Bueno Este juego Ya me lo creo Todo En verdad ¿Tú eres el rey Uiui? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Por qué se me ha cancelado? No voto invisible Y se ha quitado solo ¿Por qué? Tú eres el rey Uiui Estoy flipando Bienvenido Bienvenido Mino Si recibe daño Se quita Anda Pero ¿Cómo ha podido darme Si estaba invisible? Esa es la cuestión ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se ha vuelto loco? Quita Bicho Quita Joder Este arma Me encanta En toda la cara Este arma Me gusta mucho Está haciendo invisible En el money Ha pegado en área Vale, vale, vale ¿Eso era Every we we? O sea Yo esperaba Un super boss enorme Que daba miedo Y No sé ¿Qué ha sido esto? Hostias No es más que me da por explorar Antes de irme Pues nada Supongo que ya tenemos que ir A entregar las misiones A ver si tengo alguna misión más De la cueva No Vale Pues tenemos que ir a entregar Las misiones de la cueva ¿Y tú? ¿What? ¿Pero de dónde sale esta gente? Si yo venía ¿Qué? Necesito municiones ¿Y? Mira que Hay que dar toda la vuelta Al mapa Para venir por aquí No me lo puedo creer Oh ¿Ese cajón? Vas que llego ¿Cómo llego yo ahí? ¿Y tú? ¿Dónde coño sales? No puedo moverme Me gustaría saber ¿Dónde estoy? Bueno me da igual No voy a matarme Por un cajón ¿Vale? Vámonos yo de aquí Eh bienvenido A mí ya saben Enemigos Por donde ya he pasado Pero ¿Lul? Te has perdido Un miniboss Nunca mejor dicho No me va a mercancías En las tiendas Pues mira que bien Porque justo Voy a tiendas Los Devil May Cry Me lo apunto ¿Vale? Yo todos los juegos Que me digáis Me los apunto Y ya veremos A ver qué pasa Esto es lo que tengo Equipado ¿Verdad? Sí Esto lo vendo Esto lo vendo Lo vendo Hostia tú Has fedeado mucho En el LOL Un día de tilteo ¿Qué te ha pasado? Hostia Y estas son nuevas Expresivas Granadas Expresivas Que original ¿no? Esto es de cazador Esto es de la mierda Esto es de la mierda Voy a mirar un momento No, no, no Me quedo con el otro Violet Ah tío No sé si quedarme Con estas armas A ver la que tengo 21 72 Guau 9,7 Nada Me quedo con la eléctrica O tienen miras Estas Es que Vale Me voy a quedar con la de fuego Voy a mirar si tiene Mira A ver un momento Esta Vale Pues ya La otra la vendo Lo siento Y si necesitas curación Esta la vendemos Esta la vendemos Es que Descueca de poles En yancar Hostia Que buena Eso tengo que probarlo A ver que pasa Hostia Estoy huyendo Estoy huyendo Me gusta este arma Me gusta este arma Vale Vale Me gustaría saber Donde tengo que ir Otra en las misiones Porque no me acuerdo A la ciudad Vale Ya no me acuerdo De este mapa Como lo vimos Muy por encima Y nada más Llegar Entramos aquí Básicamente What the fuck Pero como Desarrapan así Los bichos estos No No ¿Tú crees? Tu arma Hostia puta Que estaba leyendo Los mensajes del chat Y es esta empresa Dol Me iba a saltar ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Pero ¿De dónde salís? Hola Estás muerto Y tú también Vale Si me quedo quieto No me matáis Muere 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 He dicho que mueras Me ha dado un arma buena O al menos eso parece Que paranoia tú Ostras Ah no Así Es decir no era un arma Así que es un arma Madre mía Acaba de vender armas Y ya me llena otra vez Oye ¿Por aquí? ¿What? Pero si yo vengo de ahí No había nadie Me salen de golpe Bueno Vamos a entregar las misiones Y ya soy 25 No me había dado cuenta Que tengo que probar El revólver Y tenía también que probar El lanzamisiles este No, 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 no Loco Sí Hostias Gracias a ti Tetanus Warren No seguirá sufriendo La presión de Ray Weewee La amenaza contra New Haven Ha terminado Aquí está tu dinero Con nuestro agradecimiento Mejora la habilidad de movimiento En fase de Lilith Añade daño corrosivo Los cristales son perfectos Aquí tienes el artefacto prometido Disfruta de tu no sé qué El último episodio de Seven Days Vamos a ir a una tienda a vender Este lo vendo Esta en verdad mejor Pero es que Esta tiene daño de fuego Entonces ¿Por qué es el último episodio? O sea No sé Yo pregunto Recerca Recerca Sirena Sirena A ver Misiones 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 21 21 22 23 21 Vale Vale Vamos a hacer esto de aquí Se venís sacrificado Aperar Subtítulos Subtítulos Mi selecto grupo de tres personas ¿Me acaban de dar algo? No sé, lo he flipado yo, ¿verdad? Ah, lo he visto aquí cerca... ¿No es eso de ahí? Ah, no, 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 ¿qué digo yo? Dios. 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 Este arma da mucho miedo, tú. Vale. ¿Nadie más? Eh, bueno, acabamos uno de los finales ayer. Al parecer el juego tiene tres finales. Ayer acabamos el segundo. La verdad es que estuvo bastante bien. Lol. A ver, a ver, a ver. Es abajo, tú. Espera, 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 no me quiero apregar. Estás cao. Hostias. Hostias. Me gustaría... No, 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 que más da, no. Es el momento ideal para probar el autoarma. Estás diciendo que te tiras un misil en la cara, ni siquiera tan muerto. El último es el más corto. Hombre, pues si te digo la verdad, lo agradezco. Porque tengo ganas de acabar ya el primer godjiter. Y esa pedazo de casa allí encima. Bueno, porque me está disparando y de golpe como que se olvida, ¿no? El que estoy aquí. What the fuck. Por favor, dejad hacer esos sonidos. ¿Qué pasa? No, ¿qué hago yo con esto? Quita esto. Que ahí es donde suelo tener la escopeta. Gracias. Se nota que sé cómo se hace. A ver, la misión... Ay, Dios mío. Tubería uno desatascada. Tubería dos desatascadas. No sé qué me está pidiendo exactamente. O sea... A ver, amigo mío. Me has cansado. Y tú, ¿por qué no has explotado? Ya sé que me pide que desatascen las tuberías. Lo que quería decir es dónde están las tuberías. ¿Por qué no has chino que se cuela? No sé. No sé. No sé. El día de la luz. Te he oído. Bueno, en el momento exploto esto Gracias Oh Vale Son esas tuberías Vale, vale, vale Un momento, porque he visto esto ¿En serio? Madre mía, con la mugre, ¿no? O sea ¿Tú sabes el daño que hace este arma? Joder Nada Misión cumplida Supongo que tengo que ir a entregarla otra vez a la ciudad, ¿vale? Pero antes voy a mirar Ah, no En esta zona ya no hay ninguna La siguiente será esta Voy a mirar Nada, voy a ir primero a entregar Esta Así me la quito de encima ya Hostia, ¿cuánto dinero tengo? ¿Ciento setenta y cuatro mil? Ahora tengo que mirar el mapa porque soy tonto Vale Esa pregunta ya tiene coherencia Dios No, que estoy cargando ¿Qué, qué? ¿Vas a venir? ¿Sí? ¿Dónde vas, bicho? Me espera que se acercara para que Me soltara el botín cerca de mí Y no en la montaña Te da para barcos y frutas La arena, tú Tú no tienes este juego, ¿verdad, Zu? O si lo tienes Vamos a entregar la misión Un piquioto Hostia, puta Que va Lástima Vamos Vamos Oh, no, no, no Quería vender Bueno, da igual Completaré la misión primero Que me darán algo Y luego ya vendo Porque si no tengo que vender ahora Y luego Realmente el juego en sí no es tan largo Pero tiene muchas cosas que hacer Hombre, claro Yo supongo que si te vas a la historia Te lo pasas enseguida, ¿no? Suele pasar Pero como yo estoy haciendo todas las misiones Oh, Sekiro, tío Ese tengo ganas de verlo La semana que viene es One Piece Que le voy a seguir Dol Ah, tenía que completar la misión antes de vender Bueno, de acuerdo Ya estoy vendiendo A ver, la misión ¿De coño se completó esta misión? What? Estoy aquí, ¿verdad? Vale Ostias Ahora ya sabes a lo que me refiero Cuando hablo de las mierdas Que me como Eso debería bastar por ahora Gracias Ahora solo tengo que decidir Cómo voy a sobornar a alguien Para que vuelva a trabajar aquí No me metas en tus movidas Por favor ¿Por qué siempre el protagonista De estos juegos Se mete en las mierdas De todo el mundo? O sea One Piece World Seeker Es un sandbox de One Piece Tengo ganas de verlo también Ese juego Pero No sé Yo personalmente No tengo muchas esperanzas En él Pero Quiero verlo antes de opinar Coño Ha sido ese pedazo de gruñido Vale Así lo entrenador Exacto Eso pasa con Y también pasó con Naruto Por ejemplo Que sacaron 20.000 juegos De Naruto Y algunos incluso Se tuvieron que inventar la historia Porque No estaba acabado Naruto ¿Dónde estoy yendo? Si he visto algo que se movía por ahí Ha sido cosa mía Pero en fin Ya que estoy aquí No me interesa Uff Un momento Una mirada ¿Quién quiere un médico de verdad Teniendo mis máquinas De sus agujas? Estoy pensando seriamente En comprar una De segunda mano En verano Ah vale De Play 4 No sé Eso ya La opinión de cada uno Yo Ahora mismo Ahora mismo No me compraría La Play 4 Sinceramente Si a estas alturas No te la has comprado Dragon Ball Game Project Z Bienvenido 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 A Abby ¿Lol? ¿Es el con el nuevo? A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde ando? Espera Yo Yo ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Mola Mola Un montón Llegó el tormento Dice En este mirar Es que Ahora mismo No sé Dónde tengo que ir Y es como El mapa No puedo mirar Ay Dios mío En fin Pues me toca Dar toda la vuelta El mapa Aquí hubo un combate Interesante La verdad Voy a poder salir Espero que sí El vomito de arcoiris El vomito de arcoiris ¿Qué? Son malvados Vale Voy a hacer algo Que no hago nunca Pero sí Voy a coger esto A ver si no tardó Tres años En llegar a Hola A ver A ver A ver Tengo que ir Más mía Que todavía no lo veo En el mapa Pero ¿Será por ahí? Bien Pero esto es para cambiar De zona ¿Verdad? Ah que tengo que cambiar De zona Una Cambiamos de zona Tenías una Puerta enorme ¿Cómo has conseguido eso? Se conduce fatal El coche Sí, sí Vale A ver Wow Pues nada Vamos para allá Erb Tiene poderes No buenos Pero los tienen ¿Cuáles son mis poderes? Voy a coger esto Tiene poderes ¿Verdad? 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 Creas nuevos bugs a los bugs No, eso no soy yo Ese es otro amigo que tenemos Que sí que no sé cómo lo hace Pero en cada juego que juega Lo buguea Bugception Hola, bichos Cuánto tiempo Que no os veía Ay, que se ha muerto Tío, quería coger eso Uy, se ha muerto No esperaba que se muriera de una ¿Y tú? Ni le he dado ¿Está gratuito en Steam? Eh, bueno No es que esté gratuito Es que hay dos versiones del juego La de pago que tiene más contenido Y la gratuita que Tienes personajes aleatorios cada semana O sea, como en el LoL Que tienes la cotización gratuita Pues la versión gratuita del juego Te pasa eso Que solamente puedes jugar Con personajes gratuitos a la semana Pero gratis igual Sí, sí, eso sí Yo solo lo aclaro Que luego nadie se lleve decepciones Como el 7-Disc Que es una beta dentro de un alfa Y tiene un bug dentro de los bugs Para matarlo una de mil veces ¿Dónde estoy? Por aquí llego antes Eh... No estoy seguro Pero creo que sí sale ¿No? ¿O no? No lo sé la verdad Bueno, ya que me pillas de camino Te mato Pero no era mi intención Hostia Madre mía Ahora me dan pena Los bichos de este sitio Ya se mueren de uno No sale Bueno Yo siempre Yo siempre respeto Los gustos de todo el mundo ¿Vale? Para gustos colores ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué? No puedo bajarlo Ni nada Está muerto, tío ¿Este caos está ok? No Yo creo que no está ok Vale Tenemos otra misión aquí Guau What the fuck Hostias No sé Que la haya matado También es un poco estúpido ¿No? Porque La han matado Han abierto la puerta Pero no han cogido Esto de las armas Estas también Las he estado acá abajo ¿Qué coño? ¿De dónde ha salido? ¿Vosotros sois los que la habéis matado? Enano Enano Y mato al que está bugeado En vez de matar al que viene a por mí Ona Se murió Pobre tío ¿De dónde estoy? Vale No es por aquí Enfile En cierto modo Me caía bien el tío ese O sea Pobrecillo O sea Que por aquí no voy a poder pasar Jojojo Bueno Darmos la vuelta por allí fuera No es un niño con máscara Es un enano psicópata Cuidado No es lo mismo No es lo mismo Además A ver Pero eso no tiene nada que ver vale porque los que mato son son normales pero el tío ese me caía bien dinero para mí, ostia 186 mil que tengo, ostia y esto pues nada, vamos a mirar si en la tienda esta o el tipo este tiene alguna misión o algo ¿tienes alguna misión? no en fin que basura y esto también lo vendo no pasa nada por matar a todo, que es que en un juego sabe los que me caen bien esos no quiero que mueran pues es chato eso es todo, hay una montaña nevada en el fondo de un desierto es nieve eso, ¿verdad? yo no sé cómo lo hago pero a veces es más fácil acertarte lejos que de cerca a veces tengo el bicho en la nariz y si fallo el tiro a ver que no es por aquí madre mía biomas for the win no sé ya que me pillan de camino los mato pero no lo hago por experiencia lo hago, no sé por matar a algo no me hagáis mucho caso ya pero la mañana con el day of the space los bichos de lejos caen y si a ver, ¿dónde está esto? una antocha una antocha encendida otra antocha encendida la tercera antocha encendida poliyarak muerto hostia tú, que va a haber un combate importante aquí vamos a ir con un arma potente poliyarak lo he empezado por la segunda luego la tercera esta es la primera te invoco poliyarak hostia puta vale, esa no es la mejor arma para hacer esto que me queda pillado joder, no tengo munición ¿qué cojones el bicho, tío? a ver, a ver, amigo mío amigo mío ¿dónde coño está? pero si vamos a movernos un poco madre mía, tiene un montón de vida dios no veo nada what the fuck madre mía, no le doy a ni uno ahí, ahí, ahí joder no veo nada la versión de poliyanejo ¿qué coño? ¿qué tal si me curo un poco? vamos a hacerlo así no, así no así ah, que le queda poco ya está muerto, tío fuck como saltaba el dinero me está viniendo me está viniendo, sí ¿qué haces? solo me ha dado no me lo puedo creer hostia, ¿ha tirado cosas? dios, no me jodas he ido tirando cosas desde que la he matado por aquí hasta que ha caído allí no veo aquí bueno, anda que era pequeño tío, el bicho what the fuck va bien, primo el lagón poliyanejo es más adorable ¿qué coño? o sea, tú que se ha quedado con una la chunga pues nada misión cumplida supongo siguiente misión mmm ¿esto dónde era? vale, esto es por allí esto también es por allí ¿what? esto tengo que ir entregado allí vale para todas las misiones tengo que ir al mismo sitio así que es por aquí a una amiga la llamo poliyanejo poli llamas conejo y cuando se enfada es el lagón poliyanejo what the fuck me ha dado ganas de verme todas las películas de Godzilla ¿qué coño? hostia, ¿ya hay un bicho volador? sí que lo veo de lejos ¿no? le puede quedar no le he dado pero ha notado mi presencia ahora viene hacia aquí mirad, mirad lo que viene ¿ah? ¿ya no vienes? en fin ojo, me equivoco el botón ¿cuánto tiempo llevo jugando a este juego? ¿una dos semanas? ¿tres semanas? no sé y me equivoco el botón es todo el tiempo claro que tampoco juego cada día juego dos dos días a la semana ¿qué pasa, tú? ¿de vuelta a donde estábamos antes? oh, aquí hay muchas cosas por coger bueno, no había tantas cosas pero dinero es dinero casi 200k ya es igual es igual el troll que los cuervuitres que los mira si no van a por ti dejas de mirar y te atacan mmm mmm Mami a los... Los bullitos que hace la tía esta Es imposible concentrarse A ver... A ver si tengo alguna misión en esta zona Que no lo parece Vale Vale Nada, pues iré a entregar primero Las misiones estas Pues porque ves desde tus ojos Si la cámara estuviera atrás de ella Menos te concentrarías mirando en el culo Por eso mueres tanto en gotitas Me he vuelto a equivocar de botón Es increíble Esta vez no me equivoco No sé Estamos avanzando bien yo creo En el juego O sea... Hemos hecho ya unas cuatro misiones hoy Cinco, no sé A ver, ¿Dónde está esto? Vale Voy a coger un coche de aquí Bueno, coche Los puedes llamar coche si quieres Un momento, primero voy a mirar No habrá nada aquí, ¿verdad? No ¿Y el tipo de dentro? No ¿O qué hizo? Vale, voy a vender esto Y esto Y ya Vamos a continuar Un momento ¿De dónde ha salido este y por qué me ataca cuando estoy dentro de esta zona? Bueno, voy a coger todas estas cosas Y vamos para allá Aquella que también Si alguien Si alguien tuviera este juego estaría guay jugarlo Multijugador El coche, el coche, el coche Que ya me iba yo caminando La costumbre Modifica tu vehículo Que nombre Va a saber andar Yeeey ¿Puedo pasar por el fuego? Vale Me choco con todo el fuego Vale No puedo cruzar mapa con el coche ¿Verdad? Hostia Si puedo No lo sabía eso Me sigo equivocando de botones Es increíble Vale, aquí ya voy a dejar el coche Porque no me apetece Llevarlo por una zona tan chunga Como esta Para maniobrar Creo Que existe un mod de este juego Para ponerlo en tercera persona Y poder ver a tu personaje Lo que pasa es que claro Entonces Apuntar en ese modo Es mucho más complicado Pero me parece que existe A ver Me manda por aquí la misión Aparecerá el tipo este Otra vez ¿Que te cae muerto? Ese cretino no me había devuelto Las herramientas que le presté Bueno, gracias por ir a verlo Aquí tienes algo de dinero Por las molestias Y con las molestias Me refiero al funeral Del que te aseguro Que no pienso encargarme Los chicos y yo Brindaremos Por él esta noche Uh, me he equivocado el botón Vale Ahora vamos a entregar esta ¿Qué coño? ¿Es aquí dentro? No te cortes Pasa Si te da el dinero Te digo Es siempre la mejor opción Hostias Bien hecho Ha sido la batalla Más memorable Que he presenciado nunca Un ser humano Por favor no me dispare Por favor no me dispare Un ser humano Contra un monstruo Ha habido un par de veces En que he creído Que te liquidaba Pero al final Lo has conseguido Que disfrutes de tu recompensa Esa escopeta Tengo que mirarla A ver A ver Me lo voy a poner un momento Aquí Es que... En daño es mejor En precisión es peor En cadencia de fuego Es peor Tiene una bala menos Esta tiene más precisión Y más reducción De retroceso Pero claro Precision en una escopeta Tampoco es que la necesiten mucho ¿No? La escopeta es para dispararle En la cara del enemigo Pero retroceso A lo mejor Si que es importante Lástima porque pintaba bien A ver Tenemos... Esta misión La que voy a hacer Vale A la zona de la que he ido antes Joder Que mal Ya me ha dado este tipo Bienvenido al infierno Lo hice sin voz Tenemos que volver A la misma zona Donde estábamos antes Hago esto Para que no me vea Los pesados que haya quedado al lado Así puedo pasar tranquilo Y más rápido también ¿Por qué no? No voy a gastar Dos puntos de habilidad Después de subir de nivel Es lo primero que hago En cuanto subo A ver Vale Todo de derecha Y en algún momento Llegaremos al objetivo Camino abierto Me encanta este arma Lo malo es que tarda muchísimo En cargar Pero bueno En cuanto a daños El arma más pobreza que tenga Ahora debería... Eso Debería venir volando un bicho Y ponerse ahí Es lo que iba a decir No debería haber venido Otro Es que ya me lo sé El juego Me ha dejado muchas cosas Este Que son mierda Pero oye Para vender Siempre viene bien Nunca utilizo granadas O muy contadas ocasiones Les he usado Aquí deberían salir Bichos Joder Oh wow ¿Dónde está la salida? Yo tirando para atrás Y que no podía Vale Es hora de cambiar de arma Madre mía La cantidad de bichos Que hay aquí Pero Pero Déjame Tranquilo Y todavía vienen más ¿Dan 6 de experiencia estos? Madre mía Ah no Era este el que quería coger Que me he equivocado Bueno Por lo menos dan dinero 19 dólares Madre mía Cuando se va a suce Calla todo el mundo Lo de suya Es increíble ¿No? Vale No gracias ¿Otra vez esta zona? Me encanta Es que un tiro Y se mueren suelos Ey ¿Quién ha hecho eso? Mierda Si lo veis mejor Ah Este no se lo he de puta Mierda Lo veo Vamos a probar Les doy No No Ojo Que difícil Oh Ahí lo he dado Que te mueras Ya Madre mía Se sigue vivo Ya tiene tiempo De recargar Y se iban O sea Estoy aquí Nuevo granada Madre mía Pedazo de brazo Tiene el tipo Para lanzar la granada ¿Vas a morir? Ah No me lo creo No, 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 no Joder Los granaderos Estoy reservando Una cosa Sí Reservate esto ¿Qué? Reservate esto Qué miedo Qué miedo voy a tener Voy de frente a por él Y me dice que tengo miedo A ver Eh, pues Ahí hay más enemigos Contra esto Viene muy bien Esta escopeta Mira cómo sufre Oh Qué bonito Este pinta muy bien Vale Ya hemos limpiado un poco la zona Vamos a ir a ver La misión está por allí Si crees que tus armas no tienen balas suficientes S&S es la solución Más balas Todas las armas de S&S tienen cargadores ampliados Esta tiene muy buena pinta 85 87 4 con 3 Claro Es que la cadencia de fuego Es una mierda En todo lo demás Es muy buena Pero es que la cadencia de fuego La cuina todo Ahora esta la voy a vender He dicho que no me la quería quedar Esta la vendo también La vendo también La vendo también No para de vender armas Fui peor que un traficante de armas Esto lo tengo equipado ¿Por qué me sale aquí? ¿Por qué me ha cambiado? ¿Por qué me ha cambiado el equipo? Me da rabia cuando pasa eso Yo tenía este Oh Dios mío ¿Esto es otra arma? Yo vendiendo armas Y tenía otra al lado No, ya la venderé luego Pasé a volver a la tienda ahora A ver La misión está por aquí Oh, que es un cambio de zona Crazy Earth Scrap Yacht No suena para nada mal ¿Verdad? Logro desbloqueado He descubierto Scrap Yacht A ver que mire Donde está el objetivo Ah, no está tan lejos Hostia Tengo hipo Lo siento si lo notas Y si molesta o lo que sea Pero no puedo hacer nada ¿Qué coño? ¿La bandera catalana? Esa es la bandera ¿Qué? Tenía que tiltearme un pelín más Me falta una cajita roja Maldito A ver, pero Se parece a un huevo O sea Vale Lleva mercancías a las tiendas Esa es las La ¿Las ¿Qué? ¿Las nera? ¿Qué coño? ¡Coño! Eh La señera Me comieron ahí ¿Va a subir? No me jodas que va a subir Que me metí aquí Para protegerme de él Vale A lo mejor Tengo que empezar A usar esto Hostia Que no veo nada Tío A ver, a ver Amigo mío Te tranquilizas un poco ¿Cómo va el tema? Puta vida Puta vida Puta vida Puta vida Me ha destrozado Sí ¿Qué tienes? Sonar o algo Para saber que estoy detrás He gastado toda la munición Pero valió la pena Cada vez Soy mejor Sí A ver si me ha dejado algo por arriba Ah, pues no A ver Subida de nivel Atacos cuerpo a cuerpo Pueden aturdir Detonación de fase Puede aturdir Cuando mates a un enemigo Tu escudo se genera rápidamente Cada bala disparada Puede aturdir a los enemigos Vale Este me gustaría Pero más adelante ¿Vale? Porque mi objetivo Ahora es llegar al Fénix Cuerpo a cuerpo Brecero de movimiento Experiencia Qué puto asco Me subiré la cadencia de fuego Y luego no sé Que me subiré Pero quiero llegar al Fénix ¿Había algo aquí? Me había parecido Ver algo verde Ven aquí Si necesitas curación A ver Este es el mismo Que tengo yo Bueno, parecido 407, 61 Ah, bien, mejor Eso no ha sonado Nada bien Pues nada Ya tengo más de 200k De dinero Creo que fue Mino Que me dijo Que el dinero En este juego Era un problema What the fuck ¿Cómo se la vida Qué va a ser? ¿Vale? Bien, caramba Lo que fue ¿Vale? ¿Vale? Bien, caramba Estamos en la descripción Y ya, perdido ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? Vale? ¿Vale? Camino abierto completado, vale, y ahora que hago con la misión esta? Me la como Era? A que me ha cambiado, no, que a veces coges cosas y te las cambia automáticamente Coño, que susto me ha dado, lleva a abrir la puerta, tío Ah, con que ¿Tú vas a ayudarla? Va Me llaman a mi egrillado ¿Qué has hecho por mi? Aparte de abrirme un boquete en la valla, eh Pues más misiones Vale, estas misiones son de esta zona Bueno Vamos a hacerlas porque son de nivel 22 Eh, mata a los bandidos y a las hormigarañas Ok La bifurcación a la derecha Pues vamos a matar Ahora mis garañas ¿Qué hace, bicho? ¿Qué hace, bicho? Ah, que ya he matado Ay, Dios mío Que misión más complica Ahora son 25 bandidos Hormigarañas Lo sé, lo sé Hormigas y arañas Pero al menos no son 100% arañas, ¿vale? No me afecta De hecho creo que tienen cuatro patas Ni siquiera sé por qué se llaman hormigarañas Con cuatro patas Madre mía, cuántas mierdas explosivas hay por aquí Y otro más Hostia ¿A quién le he dicho que me cubra exactamente? Hablo solo Hostia Sonaba trillado Además los hormigas perros sonaba trillado What the fuck Oh Un caramelo No Joder, macho La cantidad de mierdas de esas que hay Eso lo voy a querer Pero... Que quería darle a esto Joder En fin ¿Y tú qué? A ver ¿Qué tenemos por allí? ¿Hay enemigos? Increíble Pues creo que voy a ir Un momento, un momento ¿Eso es un checkpoint? Sí que lo hice Oh, y todo lo que hay aquí Pero me dan mierdas que no quiero Voy a ir primero a ver si consigo coger aquello Si me cae acá abajo Pues mira, como tengo que bajar de todas maneras Para menos lo voy a intentar Tío Eso no se hace Había hecho ilusiones de que iba a llegar Coño, yo decía Lo oigo a mi lado Esto se me da realmente bien Lo que necesito matar son bandidos No Skaks En fin Oh Dios Bueno, porque nada Más salió y ya estaban llamadas el tío Oh A ver Por ahí he venido Oh, macho O sea, dicen en serio que no puedo Ahora No podía pasar Vale Por la izquierda tengo que ir Me imagino No, gruñas Vale Me marca un enemigo por ahí Venga, hombre ¡Qué falso! Ha atravesado La mierda esa Tú Bueno Ya que estoy voy a coger esto No se desperdicia nada Madre mía Este arma es brutal Este arma es brutal No, no, no What the fuck ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues él se ha quedado Él se ha quedado Haciendo breakdance What the fuck Lo que tú digas Yo voy a coger dinero ¿Vale? ¿Dónde está? Míralo A ver Joder Pone que hay un montón de gente Por ahí Pero desde aquí No les puedo ver Vale Yo quería subirme aquí encima ¿Dónde están? Eh, por aquí hay gente también Hostia puta Aquí sí hay gente ¿Tú crees? Yo no veo problema A ver Tú Me está Me está fundiendo Este de aquí What the fuck ¿Qué pasa en estas horas? Tú Cada vez que matas a alguien What? Haces saltos extraños O algo El arma voladora What the fuck No, porque me Eso es lo que he dicho antes Que a veces coges cosas Y es que te la cambia automáticamente Yo no quería clipearme También está volando Este ¿Qué pasa? ¿Dul? Me faltan Cinco tipos Por matar No es tanto Me acabo de ver Ojo macho Escopetero enano Eh, que no le he dado Venga, hombre Muere Muere Ah, me falta Uno O sea Tú eres el elegido Eh, y tú Quita Tú ya sobrabas ¿Eh? Has llegado tarde A la fiesta No tengo ni idea De qué he cogido Sería de otra misión Oh, estoy lleno Vamos a ver si tenemos algo Que sea barato De narices 500, 500, 500 ¿Y esto cuánto vale? 1000, vale Tiro una Eh, una de 300 Para la basura Joder, casi me mato Pues ya estaría, ¿no? A ver Ah, vale He cogido la carga Y tengo que detonarla En... Aquí al lado Bueno, pues ya que estoy Cumplido esta misión También Y ya se acerca La hora de acabar El stream Así que Cumplirmos esta misión Y... Iremos a entregarlas Y supongo que ya está Ah, qué lástima Podría haber aprovechado eso Porque me mordren Que hay gente aquí ¿De dónde sale? Wow, un tiro ¿Quieres morir? Me ha quitado todo el escudo Joder De 1600 Oh, he escuchado un enano Vale, voy a tirar un par de pistolas Que costaban 500 O algo así Sí Sí, esas dos Las tiro Bueno, estas tres Las tiro mejor ¿De dónde sale el enano? ¿Esa cuánto es? Mil Vale No cogeré nada Que sea... Joder, tío Justamente le iba a dar Y se ha caído No cogeré nada Que valga menos de mil Porque no me vale la pena Y me ocupa espacio tontamente Pero a ver Lul Vale, es allí que tengo que ponerlo, ¿no? Que me ha hecho daño ¿Qué dices? Que te arrebiento Oh, hola Bienvenida, Cesare A ver, a ver, a ver Tiene que ser por aquí ¿No? Eh... Sí Oh Gracias por el host Voy a apretar ese Oh Enano ¿Por qué no le...? No, granada ¿Por qué no tengo munición ¿Yul? Oh, hostia puta ¿Pero tú de dónde has salido? ¿Qué? ¿Qué? Que a veces he escuchado la musiquita Me parto Es Neptune O Neptune De Hyperdimension Neptunia Cuando sube de nivel Hace eso Es que Neptunia en sí mismo Es una saga Es una saga de juegos Que hace Hace referencias a otras A otros juegos Otras series y demás Entonces Encuentra muchas cosas así en Neptunia Es muy divertido, la verdad Ahí me gusta Apenas se copian No, no Si está hecha a posta Es una referencia A te digo Hay muchas referencias A muchas cosas en Neptunia Vale, vamos a tirar más cosas Oh Wow Me da la vuelta De mirar lo que encuentro Esa no es una caja No Vale A ver Mario Mario Y la princesa Peach Y la princesa Zelda Y Zack Con Fer Con Fer Con Fer A ver A ver No ¿Lo puedo ver? Y la princesa Vasa ¿Qué? No 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 What the fuck? Madre mía estoy lleno de mierdas No, ¿qué dices? Va, esto es para detonar Ostias ¿Cómo llego yo ahí? Wop Ah, vale Pero espera un momento que luego no puedo salir La saga Neptunia la tengo pensado traer al canal Así que ya la conoceréis, es muy divertida Ese juego que estábamos comentando el otro día de traer Que está en inglés Que me dijiste, pues, tradúcerlo mientras lo lees y tal Era ese precisamente Ostias Wow 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 Tengo que tirar más cosas Me he quitado el mercado personalizado y ya no sé dónde están las cosas en el teclado predefinido del móvil Ya no sé qué hacer, tiro esto, tira esto, esto lo voy a coger seguro Eso también A ver la nueva que he cogido tú What the fuck Tengo que probarla, ¿vale? Vale, pues vamos a entregar las misiones estas y ya lo dejamos por ahí ¿Qué? Yo pensaba que era un francotirador como la otra Oh, Dios mío Que dispara bolas chungas de energía Ah, que no tengo nada para vender, tú Si venden algo, si tiro algo de esto también me cuenta como espacio Vale, voy a tirar esto Ah, pues sí A ver, ¿dónde estoy? A esa rifle se le ha ido el código Tú que disparas bolas de energía alienígenas ¿De dónde estoy? Vale, tengo que subir por allí What the fuck Lo quiero probar con algún enemigo, pero He perdido en la nada De acá hay que encontrar conozco a alguien ¿Os imagináis? Dios Lo voy a decir, os imagináis Es que ahora que disparo una bola hacia el fondo Y de golpes oye ¡Ah! Y muere alguien ¿Qué tal? Sí Madre mía, que me matan tú Por hacer el tonto con el arma esa ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene que usar ese arma? Y menos con un bicho pequeño ¿Por qué se fallan los tiros o qué? Es verdad que al final no cogí eso Me caí para abajo Lo iba a decir, pero yo no había cogido eso Vale, voy a tirar Estas cosas de mierda Yo también lo tiro ¿Tres mil? Me llevo la de tres mil Bueno, esa ya me la llevo ¿Por qué no? Oh, mierda ¿Pero ahora tengo que volver a bajar? No voy a llegar allí, ¿verdad? Ah Bueno, vámonos Los proyectiles son muy lentos Y los enemigos A ver, ¿qué me estás contando? Ah, qué bien Bueno, voy a desequipar este arma No, no era ahí Me he equivocado El inventario está lleno Lo sé Ay, Dios mío Que me he equivocado de arma Tú, como se parecen tanto Perfecto Vámonos He oído un tonto por ahí Pero Pazo del vale Que ya va a salir a las nueve Tú Madre mía Sin apuntar Bueno, aquí mejor apunto Madre mía Necesito más espacio Pero ¿Cómo odio que pase esto? 1700 1600 1400 Voy a vender La 1400 No, había tiendas Por aquí cerca Vale, voy a ir un momento A las tiendas Parece que está Ha sido un tonto Pero si parece que tiene Teotras al frente O las tinieblas ¿Qué cojones? ¡Esto sí que son tinieblas! What the fuck Coño, que no le hago daño What? Hasta dicho No le hago daño A ver Quiero ir primero a las tiendas A deshacerme de equipamiento Para Poder completar las misiones Que si me dejan Que compensar las misiones No las voy a poder coger Coño, tú Menos mal que no ha salido El grande verde de antes Dime que Ah, vale Dime que ese escupitajo No era del verde grande Que acabo de decir Esto se me da realmente bien Si ve de shocking ¿Qué más da? No me lo digas Uno de los jefes Va a ser la jena Hormigaraña Pues ni idea A ver Vamos a empezar a vender Tenemos tanta cosa ya No sé ni cómo puedo caminar Esta tengo que No, no tiene mira Tengo que comprobarla Pero no tiene mira A esta sí que tiene mira Hostias Un franco de fuego nuevo Yo es que cojo las armas sin verlas ¿Sabes? Y luego ya me sorprendo Pero me ha vuelto Ay, Dios mío Me ha vuelto A desequipar el escudo Y me ha puesto ¿Qué coño es esto? El mío es este Odio que pase eso Vale Pues A ver, perdonad Un segundo Tengo que probar este arma Antes de acabar Ah, la cadencia de fuego Es muy mala, tú Ah Horrible ¿Y tan pocas balas tiene? También quería probar esta Este Este me ha gustado Hay que lo compare un momento Joder, es que es mejor Sí Ha llegado la hora De vender el francotirador azul Se ha acompañado Durante mucho tiempo Pero Ya ha cumplido su servicio Vale De hecho voy a hacer una cosa Perfecto Iré con estas armas Y en fin Eso le doy violín Por el franco azul La verdad es que fue de mucha utilidad No lo voy a negar Pero es que Este ya le superan todo Pues es tontería Conservarlo Vale Iba a acabar ya Pero voy a entregar las misiones Primero Tengo que me olvido De las misiones Vale Me ha dado un Enlazar ramadas Y una misión nueva No te desprisa en volver ¿Por qué no? Uh A ver La siguiente será esta Que me dará Un fusil Parece Pero eso ya será El próximo día No ha sido De las mejores Mezclas de palabras Primero siendo yo En fin Lo voy a dejar aquí En la tienda Que por cierto Tengo que vender La cosa que he mandado ¿Esto por qué no lo he vendido? ¿He vendido a la naranja? Dime que no he vendido a la naranja Uff Que susto Vale Pues ahora es así Hasta aquí hemos llegado por hoy Nada más que añadir por hoy Tengo que ir a cenar Wow Casi 300k de dinero ya No sé qué hacer con el dinero Y bueno Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos mañana En Hollow Knight Me da miedo ese juego Ya no sé Ya no sé qué esperar de él La verdad Y además Como estoy perdido La mayor parte del tiempo Pero en fin Eso ya Mañana Hasta mañana Todos Adiós Adiós Adiós